Hola chicos, hoy estaremos hablando de Morposis. Director de Finanzas de Morposis, Sung Lee. Código de Morposis, M-O-R. Precio de inversión de M-O-R es ahora de 5.07 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Morposis de 4 años. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.